¡Gracias por ver el video! Dos señores, Mauro y Tomás Feliciano De Huazán, Pedro y Catlán allá en Oaxaca Donde Hernán y el maestro lo amanzaron ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos allá para que lo alcance! ¡Cuándo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Alcánzalo! 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 Después se lo llevaron a mil ochenta Pa' que se fuera soltando en los carriles La primera la perdió por la experiencia Al poco tiempo jugó allá en San Silberio Y a la víbora dominó en las doscientas La norteña le iba dando paja al pingo Y el partido se le volteaba con claro En la pista Juan Zamora lo apoyaba ¡Ay! El cuaco se entendió bien con el gallo El rufián y el bebuco en una tercia No pudieron aguantarle mucho el paso ¡Ay! En Veracruz buscaba un compromiso Al Mesías se topó en dos veinticinco Y ofrecieron darle claro en la carrera Pero el pingo se la ganaba a los picos Beto Ramos trabajó muy bien el fuete Y en la raya le tocó el último brinco Y se va el saludo para los amigos de cuadra par de haces Hasta Tulancito Hidalgo Bajo un poco su nivel a veces pasa Le tocó perder seguidas dos carreras Por un cólico muy fuerte allá en el rancho Quedó cerca de que la vida perdiera Al equipo le tocó estar al pendiente Lo salvaron pa' que corriendo siguiera Llegó fuerte para un derbi allá en Oaxaca Ganó al rango y a la final se me...